Estábamos corriendo demasiado rápido, tanto que apenas nos alcanzaba para ver el camino. Tan pendientes del progreso y de no perdernos nada, que habíamos pasado por alto las cosas que siempre han estado ahí. Las que nos recuerdan nuestra más pura esencia. Que la agricultura forme parte del sector primario no es por casualidad. Es el origen, la raíz, lo primero. El vínculo entre naturaleza y sociedad, irrompible, imparable, imprescindible. Aquellos que cultivan la tierra son expertos en necesidades primarias. Pero no, no hablamos sólo de alimentos. Hablamos de emociones, sentimientos, de valores. El esfuerzo de levantarse cada mañana. El cariño a su trabajo. La compañía del día a día. La colaboración con el equipo. El cuidado a sus productos. La seguridad de poner alimento en cada mesa. La actitud ante las dificultades climatológicas. La constancia a pesar de los abusos. La generosidad ante situaciones excepcionales. Ellos saben que son el primer y más importante eslabón de la cadena. Y nos enseñan que pase lo que pase, lo primero es lo primero. Agricultores. Gente de principios. ¿No recordáis cada día que somos racimos de la misma cepa? Cepas de la misma tierra. Gracias por cultivar en nosotros los valores más humanos y poner alimento en nuestras mesas a pesar de las dificultades. Esta va por vosotros. Lo primero siempre será lo primero. Gracias. 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 Gracias.